A pesar de tanto tiempo Todavía te amo Te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy igual que ayer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Es del día en que te perdí Te extraño tanto, tanto Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se fue No sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamaba solamente Si quieres Es del día en que te perdí Y la llamaba solamente Y la llamaba solamente Y la llamaba solamente Yo no sé Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy igual que ayer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Es del día en que te perdí Te extraño tanto, tanto Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se fue No sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamaba solamente Por si quieres regresar Música 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 ¿Y quién lo iba a creer? Que tú tendieras Que tú tendieras la trampa ¿O qué? ¿Quién iba a dudar? De esa dulce mirada ¿Y quién iba a imaginar? Que tú planearas un golpe Si me cegaste? Si me cegaste de amor Amor Dijiste tú eres mi hombre Tú me cegaste de amor Amor Me convertiste en tu cómplice Probaste mi corazón Probaste mi corazón Probaste mi corazón Y sin darme cuenta Yo me convertí en tu cómplice Te quiste bien la red Huiste con el motivo Abandonaste a tu cómplice Encarcelado Ya estoy en la prisión Y el dolor es la condena Que me tocó Por entregarme a ti Por no saber que tú Tan solo querías Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Y quién lo iba a creer Que tú tendieras la trampa O que quién iba a dudar De esa dulce mirada Y quién iba a imaginar Que tú planearas un golpe Si me cegaste de amor Amor Dijiste tú eres mi hombre Tú me cegaste de amor Amor Me convertiste en tu cómplice Probaste mi corazón Y sin darme cuenta Yo me convertí en tu cómplice Te quiste bien la red Huiste con el motivo Abandonaste a tu cómplice Encarcelado Ya estoy en la prisión Y el dolor es la condena Que me tocó Por entregarme a ti Por no saber que tú Tan solo querías Tan solo querías Hacerme tu cómplice 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 Hacerme tu amor Hacerme tu cómplice Jamás no poder El que queda El que queda Del por venir Del por vivir Del por amar Que queda De tanto amor Que queda Del fuego amor Del aire amor De tanto amor Y de ti Y de ti Si es que algo Queda en pie El que queda El que queda El que queda Lo nuestro El que queda Del amor Y del sueño De querernos De querernos Jamás no poder El que queda El que queda Del por vivir Del por vivir Del por amar Que queda De tanto amor Que queda Del fuego amor Del aire amor Y de ti Si es que algo Queda en pie Por su amor Has hecho cosas Que jamás harías por mi Tal vez las mismas Que de cómplice Por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque él Te lo pidió Pero sé Que alguien puede Hacer lo mismo Por mi amor Entonces nadie Va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste Y te largaste Junto a él Y si tu amor No vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me tocas en álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Y si tu amor No vuelve Si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me tocas en álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tantos recuerdos Callándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Y es un maldito imbécil Quien robó mis sueños Por tu amor Por tu amor Renuncié a mi vida Por vivir tu vida Rematé mis sueños Por vivir tus sueños Y hoy te largas Y además Te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves No hay remedio Te odiaré Y aunque parezca Por tu tiempo Te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me toca hacer un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tantos recuerdos Callándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Y es un maldito imbécil Quien robó mis sueños Me herido el corazón Y me sangra la pasión Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum Me toca hacer un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tantos recuerdos Callándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Y es un maldito imbécil Que robó mis sueños Te he querido olvidar Mi vida Mi vida Mi vida Pero el maldito corazón Corazón No olvida No olvida No olvida Te he querido arrancar La pena Pero mi mente siempre a ti Se aferra No olvida Tu adiós me hizo Mucho, 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 mucho daño Y con herida Que no más No se puede curar Y ya la vida Se me vino Se me vino Abajo Si tu supieras Cuanto te he querido olvidar Te he querido olvidar Pero ha sido en vano Solo te extraño Más y más y más Solo te quiero Más y más y más He querido abarcar Tu nombre de mis labios Pero te extraño Más y más y más Te necesito Más y más y más Más No, 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 no Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar, pero ha sido en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más He querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Te necesito más y más y más Te he querido olvidar, pero ha sido en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más He querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Te necesito más y más y más Te necesito más y más y más y más Te necesito más Y como te DAMN No, no, no Cada rato me dices que ya no me quieres Que irte prefieres que no aguantas más Mi maldita pobreza de todo te quejas Por eso me dejas, por eso te vas Qué manera de hacerme sufrir De hacerme llorar con tu proceder Qué manera, por Dios, qué manera Y yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida si te vas a ir Quítame la vida antes de partir Quítame la vida con tu despedida Déjame compasión Quítame la vida si te vas a ir Quítame la vida prefiero morir Clávame un puñal en el mero centro de mi corazón Cada rato me dices que ya no me quieres Que irte prefieres que no aguantas más Mi maldita pobreza de todo te quejas Por eso me dejas, por eso te vas Qué manera de hacerme sufrir De hacerme llorar con tu proceder Qué manera, por Dios, qué manera Y yo no te puedo dejar de querer Quítame la vida si te vas a ir Quítame la vida antes de partir Quítame la vida con tu despedida Déjame compasión Quítame la vida si te vas a ir Quítame la vida prefiero morir Clávame un puñal en el mero centro de mi corazón Clávame un puñal en el mero centro de mi corazón Queda, qué poco queda Queda, qué poco queda Queda, qué poco queda Apenas queda nada Apenas mil palabras Queda Queda, que poco queda, de nuestro amor apenas queda nada, apenas mil palabras Queda, queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga La noche que no acaba, queda, solo quedan las ganas de llorar, de ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada Queda, queda poca caldura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Queda, queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas Solo, solo quedan las ganas de llorar, de ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura un beso y a la fuerza queda Si no te conforma mi forma de vida Si no te convence mi modo de ser Si quieres a un hombre o quieres ser libre Tienes la palabra, te quiero escuchar O me voy o me quedo, tienes todo o nada O me odias o me amas, eso lo sabes tú O me voy o me quedo, yo no soy un adorno No decides ahora si me quieres o no Allí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando lo que me digas tú Si no te conforma mi forma de amarte Si no te convence vivir para mi Si no estás segura que sientes cariño Si quieres pensarlo, no puedes pensar O me voy o me quedo, tienes todo o nada O me odias o me amas, eso lo sabes tú O me voy o me quedo, yo no soy un adorno No decides ahora si me quieres o no Allí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando lo que me digas tú O me voy o me quedo, tienes todo o nada O me voy o me quedo, tienes todo o nada O me voy o me quedo, tienes todo o nada Mil y una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Solo yo te pido que ahora me perdones Solo yo te pido que ahora me perdones Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo sin ti Ella se fue llorando Ella se fue llorando Pues yo la despreciaba Su amor no valoraba Y la dejé partir Ella se fue llorando Y hoy vivo arrepentido Por ese amor perdido No puedo ser feliz Vuelve, 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 vuelve Vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve Y perdóname Porque yo te lo pido Mi vida es un martirio Desea que el adiós Porque yo te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Ella se fue llorando Sangrando por su herida Ay Dios cuánto sufría Por su desilusión Ella se fue llorando Maldigo aquel momento Si me estaba muriendo Mi pobre corazón Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve Y perdóname Porque yo te lo pido Mi vida es un martirio Desea que el adiós Por Dios yo te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y perdóname Porque yo te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Oye nena No te confunda Esto es Mi banda Cuidado compadre Mire que lo ataca Es muy traicionera Es una yararaca Ella es muy astuta Viva por demás Hace sus ataques Por delante y por detrás Combatir la piba Es tarea fea Porque es mentirosa Es una cualquiera Tiene su veneno Que condena y mata Hay que estar alerta ¿Por qué? Es una yararaca La yararaca Está por aquí La yararaca Está por allá Tenga cuidado Que ella la ataca Porque esa piba Es una yararaca La yararaca Está por aquí La yararaca Está por allá Tenga cuidado Que ella la ataca Porque esa piba Es una yararaca Cuidado compadre Mire que lo ataca Es muy traicionera Es una yararaca Es una yararaca Ella es muy astuta Viva por demás Hace sus ataques Por delante y por detrás Combatir la piba Es tarea fea Porque es mentirosa Es una cualquiera Tiene su veneno Que condena y mata Hay que estar alerta ¿Por qué? Es una yararaca La yararaca Está por aquí La yararaca La yararaca Está por allá Tenga cuidado Que ella la ataca Porque esa piba Es una yararaca La yararaca Está por aquí La yararaca Está por allá Tenga cuidado Que ella la ataca Porque esa piba Es una yararaca La yararaca Gracias por ver el video.